¡Hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, espero que bien. Hoy os traigo una partidita con Kramoran. Ya sabéis, si os gusta el contenido de Pokémon Unite, las builds, etcétera, análisis, guías, lo que sea, darle like a este vídeo y suscribiros para no perderos nada del contenido que estamos trayendo por aquí, por el canal. Ya sabéis que me podéis dejar en los comentarios cualquier tipo de petición, sugerencias sobre Pokémon Unite, que es el contenido de este canal. Os dejaré en la descripción el link a mi otro canal que es de Honkai, Star Rail, el juego de los creadores de Genshin, también mis redes sociales donde podéis escribirme o interactuar conmigo de la manera que vosotros deseéis. El link del Discord donde podéis encontrar jugadores de todos los rangos y el link de Twitch donde lo hacemos directo casi todos los días a las 7 horas españolas, 12 horas México. Dicho esto, vamos con Kramoran. Ya sabéis que Kramoran es un personaje que siempre está ahí arriba, o sea, no importa qué le hagan, no importa qué pasa. La gente no lo juega, la gran mayoría de la gente ni lo toca, pero es un personaje que está muy, muy, muy fuerte. Cuando sube un personaje tipo Espeon que ha subido mucho, pues ha bajado un poquito el Kramoran, pero en nada que se ha encargado al Espeon, ha subido otra vez el Kramoran y está ahí, ahí arriba con un win ratio positivo. Está entre, no sé si está top 6, top 7, pero está entre los 10 primeros 100% seguro, así que es un pick muy a tener en cuenta. Sobre todo en partidas de draft quizá, o yo que sé, ¿no? En partidas en las que no pueda jugar Glacian, porque evidentemente si tienes que elegir entre Kramoran o Glacian, creo que Glacian está muy por encima actualmente. Vamos a ver la build que vamos a jugar, evidentemente la que mejor win ratio tiene es Buceo con Tajo Aéreo. Podríamos jugar Surf con Vendaval, podríais jugarlo, pero para jugar la build de Surf con Vendaval me juego un Ninetales, ¿vale? Para jugar Surf con Vendaval os jugáis un Ninetales y os dejáis historias. Tajo Aéreo, Buceo, la movilidad que te da, el CC que te da el Buceo, el ataque potenciado, destroza bastante. Vais a ver en el vídeo perfectamente cómo ejecutar combos con Kramoran y sacarle el máximo partido para reventar. Y sobre todo el movimiento Unite, que es God. En el objeto de batalla nos vamos a poner siempre y siempre con Kramoran el botón de escape, porque el movimiento Unite hace un daño increíble, ¿vale? Nos pone un buen escudo, reduce el daño que nos hacen y tal. Hace un daño increíble, nos ponemos modo metralleta, a escupir pescados y pikachus revientan, ¿vale? Y necesitamos el botón de escape porque si se nos escapan del rango, tiramos el botón de escape y nos permite poder seguir golpeándoles con el movimiento Unite. En cuanto a los ítems, la build de Kramoran está bastante cerrada, ¿vale? Está bastante cerrada, no hay mucho espacio para cambios. El energáfono es obligatorio, ya que es uno de los mejores Unite del juego. El energáfono es obligatorio, el cooldown reduction nos viene muy bien y encima cuando tiramos el Unite, todo el daño que hacemos con el Unite se aumenta un 21%. La cuchara, igual, no tiene muy grandes escalados Kramoran, pero tiene mucho daño base. Le metemos la cuchara, con los 200 DPS vamos a aguantar más con nuestro Unite. Lo importante es que con el Unite no nos maten, porque nos vamos a poner en posiciones bastante expuestas. Vais a ver justo un Unite que tiro, que lo tiro y vais a decir, está loco este tío, lo tiro al lado de la frontlane. O sea, me están pegando tanto el Umbreon como el Seasor rivales, pero hay que tirar los Unites así con Kramoran. Lo que pasa es que hay que buildearse también con un poquito de vida, la Woody Barrier, ¿vale? Que la vamos a tirar, vamos a tirar mucho Unites en la partida, lo recargamos muy pronto. La Woody Barrier nos va a dar un escudo, nos va a dar PSs y nos va a permitir que cuando tiremos el Unite aguantemos lo suficiente para reventar al equipo enemigo. Y lo dicho, la cuchara peculiar, el 20% de reducción de la defensa especial. Y en las medallitas, chicos, yo le tenía puestos siempre las medallas de 7 negras, 6 verdes, las de cooldown, reducción. Pero ahora con esta build que tengo, con la cuchara que sabéis que nos da 200 DPS más la Woody Barrier, que la Woody Barrier escala con nuestros PSs máximos y encima también nos da unos 300 más DPS. Vamos a empezar con casi 500 solo en ítems, casi 500 DPS extras en un personaje que es ofensivo y tiene muy poquitos PSs. El cooldown reduction, las 7 negras, lo vamos a notar solo en el tajo. Solo lo vamos a notar en el tajo aéreo. Sí que es verdad que para hacer el combo con tajo aéreo está bastante bien, porque tenemos menos cooldown. Pero prácticamente el cooldown de buceo es muy, muy, muy bajo y no vamos a notar diferencia. Entonces, yo he optado por ponerme estas medallas que le vienen genial al pato, chicos. 6 verdes nos van a potenciar nuestro ataque especial y 6 blancas que van a escalar con todos los PSs que nos hemos puesto. Es un set de medallas, la de abajo es Zapdos, la que no veis. Es un set de medallas que es específico a subirnos los PSs. Por lo tanto, vamos a empezar la partida con 500 más estos 400. O sea, vamos a empezar con Cramoran con 900 más de vida. Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Vais a ver en la partida, vais a ver en la partida como al principio me pegan, me pegan, me pegan y me los tanqueo. O sea, no me consiguen matar. O sea, tengo una línea muy complicada contra Glacian, Seasore y no me matan. No me pueden matar. Encima tengo movilidad con el buceo. Así que nos quitamos las medallitas de cooldown que prácticamente solo vamos a sacarle partido con el tajo. Y nos ponemos estas medallitas que van a hacer que... Perdón, que Cramoran tenga unas estadísticas un poquito más tanky, ¿vale? No es el objetivo ser tanque con Cramoran, evidentemente. Pero no hay otras que le vayan mucho mejor. Y en conjunto con los ítems que nos hemos puesto, con la Woody Barrier y con la cuchara torcida, ¿no? Con la cuchara peculiar, se llama. Sí, claro, la cuchara peculiar. Más estos PS, las 6 blancas, parece que no. Pero le vamos a sacar un muy, muy, muy buen partido. Pues nada, chicos, espero que os sirva la build. Cualquier cosita, os leo en comentarios. Vale, vamos con ese gamecito. Vamos con el patete. Vamos con el patete que ya sabéis que... Siempre está como muy abandonado. Pero lo cierto es que el pato siempre está por ahí arriba en cuanto a win ratios. Bajó un poquito, desapareció un poco. Con el tema de espeon y tal. Pero bueno, después del nerfeo de espeon hay varios personajes, como Delphox, que lo traje ayer. Y el propio pato. Duraludón. Que han vuelto a subir, así que vamos con ello. Vamos a ver qué tal se nos da la partidita. El pato es un personaje muy, muy, muy molesto. Tiene un Unite que te puede cambiar la partida, la verdad. El Unite es buenísimo. El Unite es buenísimo, la verdad. Para atrás. Que viene Delphox. Voy a darme esto rápido. Me da tiempo. Sí, tengo daño suficiente. Y al 50 estamos aquí. El Tajo. Me llevo todo. Evidentemente el Glacium está mucho más fuerte que el pato. Evidentemente, aunque cuidado con el pato en las teamfights. Cuidado con el pato en las teamfights. Sobre todo si tenéis un Lapras, podéis hacer un... Tío, qué pesado el jungla está aquí todavía. El jungla sigue aquí. A ver si eso ya ha evolucionado. Vale, pues ahora se ha jodido el jungla. Vale, si eso está guiando al Bulbasaur, vamos para allá. Vale, vamos a ver si eso es que se joda. Jeje. Se le ha jugado bien, ¿no? Vale, llevamos esto. Tenemos el buceo. Vale, vamos a ver si eso es que se joda. A mi lechuguita. A mi lechuguita no le pegas, ¿eh? A mi lechuguita no le pegas de gratis, ya te lo digo. A mi lechuguita de gratis no le pegas. Ya te lo estoy avisando. O sea, si le quieres pegar a mi lechuguita, vas a tener que pasar por encima de mi cadáver. La pobre lechuguita, hombre. Mi pobre lechuguita. Está el jungla abajo. Debería de intentar hacerme esto. Es que nada por pillar level 9, por otra cosa. El jungla no lleva un buen passing ahora mismo. O sea, se ha ido hacia abajo a ayudar. Entonces, todo esto de que... De que le haga el gank y todo eso, se va a respawnear. Así que para que se esté perdiendo la experiencia, mejor me lo llevo. ¿Lo matamos? Uf, si me vuelve a tirar otro carámbano. Es que está broken. El cooldown reducción del carámbano no tiene sentido, gente. No tiene sentido. O sea, es que te lo puedes spamear. Te tira uno. Te salvas. Te salvas de morir del carámbano. Te tira otro, ¿sabes? Y te vas a la verga. Te tira otro y te vas a la verga. Así de fácil. Tampoco... Uf, estoy fuquete. Fúqueme, amigo. Uf, si no me ha curado. Está siendo una línea complicada, ¿eh? Está siendo una línea bastante complicada. Creo que la estoy jugando bien, ¿no? ¿Qué opináis? Yo creo que la estoy jugando bien. Ya tenemos el Unite. Para arriba. Tenemos el Unite. Así que podemos hacer... Podemos empezar a hacer cositas. A tu casa. ¡Para tu casa! Lo pilláis, ¿no? Lo pilláis, ¿no? Es un pato, el Cramoran. Lo habéis pillado, ¿no? Perdón. Pido disculpas. Mirad lo que le ha bajado el Mew. De un autoataque y un rayo solar. Increíble. Increíble, tío. Venga, pa' tu casa. Ya se va a quedar así. O sea, ya a todo el que mate es un pa' tu casa. A todo el que mande, lo mando para... Para la tuta casa. 82 de cooldown. Pensaba que estaría por aquí. Han rotado hacia abajo. El Eldegoss lo está jugando muy bien, ¿eh? No tiene muy buena pinta la partida. La verdad. Los barcelos son estos. Los barcelos son estos. Es que Glacian está muy roto, gente. Es que Glacian está asquerosamente roto. Voy para abajo vendiendo la base de arriba, pero... Tengo que ir para abajo. ¿Vale? Qué bueno es el pato, chicos, ¿eh? ¿Habéis visto cómo lo han soteado el mío? Por favor. Venir aquí, por favor. Qué malo, tío. Qué malo, de verdad. Qué malo, tío. Qué malo eres, por favor, amigo. O sea, lo ha dejado a un... Literalmente uno de vida, ¿no? El objetivo. La ha lanzado a Unite, que le hace daño por centuar al objetivo. Es lo que tiene que hacer. Lo ha hecho bien ahí. Pero lo ha timeado un poquito me. Un poquito me. Vamos a saltar aquí. Vamos a... Voy a ignorar al... A este tío. Quiero matar bichos. Vale. Ya está, 94% en teoría. Me llevo esto. Vale, ya está. Ya tengo el Unite. Voy para allá corriendo. Pues GG. GG, chicos. Ya sabéis que con el Unite no podéis... El Unite no lo puedes seleccionar a donde... No lo puedes seleccionar a donde disparas, la verdad. Creo que he jugado una muy buena partida. Creo que he jugado una muy buena partida, pero... Pero ya está. O sea... Tenemos un equilibrado, que es el que tiene que engajear. Y Snorlax no lo he visto en toda la partida. No sé si ha jugado bien o ha jugado mal. Ahora veremos un poquito de números. Pero básicamente no he visto ni una sola vez... No he visto ni una sola vez que Nostrax las mate ni a Delfox ni... Que seguramente lo haya hecho, ¿eh? Seguramente lo haya hecho. Diría que... Pues lo he dicho. Un game un poquito... Un poquito meh. Habéis visto el potencial del pato. O sea, he tenido una línea muy complicada contra este y este. Y aún así, mirad cómo les he reventado la cabeza. Pero... Básicamente... Básicamente... Delfox le ha metido... Le ha metido un palizón bastante grande a mi jungla. Tres niveles de diferencia. Un poquito de jungle div. Pero bueno, no pasa nada. Yo creo que la partida ha estado bien. Para demostrar cómo se juega el pato y cómo está. Porque he hecho varias jugadas agresivas que debí de saber. Por ejemplo, el Mew. Mirad cómo iba el Mew, ¿no? Y aún así, yo me tiro en su cabeza y lo reviento. Es... Tira buceo. El tío le metes el stun. Tiras el tajo aéreo. Todo el rato con los ataques potenciados tirándolos. El buceo otra vez. Y es que revientas a la gente. Revientas a la gente. Lástima. Lástima. La verdad me gustaría que le pusieran al Unite que tuviera un botón. Que tuviera un botón tipo como los autoataques. Para poder elegir si le pegas a los... A los... A los... A los bichos de la jungla. Como los autoataques, básicamente. Que sabéis que hay un... Con un botón podéis autoatacar a los bichos de la jungla. O a los rivales. Creo que ha sido un cambio bastante interesante. Eh... Seguramente... A ver. No tiene mucho daño el Unite. En cuanto a... En cuanto a llevarse objetivos. Pero seguramente debía... Debería haber tirado yo mi Unite. Eh... En vez de flashearme en medio del pit. Lo hice para matar gente. Para matar gente. Y que no se pudieran llevar ellos el Rayquaza. O sea que no pudieran pegarle, ¿no? Por así decirlo. Por matar el... Al Seasor que lo había visto. Y por si entraba alguien más por ahí. Pensaba que iba a estar a rango para matar a este. No lo he matado. Quizás... Quizás... Y viendo cómo ha sucedido todo. Lo que debería de haber hecho es haber tirado el Unite a rango del Rayquaza. Pero no a rango de los rivales. De esta manera mis ataques habrían ido todos al Rayquaza. No lo sé, chicos. No lo sé si habría cambiado algo. No sé si me lo podría haber llevado yo. Pero bueno. Por decir algo. Por aportar algo. Algo que podría haber corregido yo en la partida. Para que fuera mejor. Hemos aguantado muy bien arriba. De hecho, creo que no nos han tirado la base de arriba. Si mal no recuerdo. Creo que no nos han llegado a tirar la base de arriba. La hemos aguantado bastante bien el Lechuguita y yo. Pero bueno. Así ha quedado la partida. Ya sabéis, chicos. Si os ha gustado el vídeo. Y os ha gustado la build de Cramoran. Reventadme ahí el botón de like. Suscribíos si todavía no lo estáis. Y nada más, chicos. Me despido. Nos vemos mañana con otro vídeo. Chao, chao.